Esta cabrón en esta situación Jugar con fuego es un peligro Dos pueblos opuestos Unidos por el camino Pero ya es que nos gustamos tanto Y con química desobresamos Porque no lo intentamos Y somos tan locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y somos tan locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Muchos me hablan de ti sin quererte conocí Sin resistir a tu redcaí Me di cuenta rápido que no éramos iguales Mejor así por los opuestos se atraen La pola me gusta y a ti el ron Cuando yo tengo frío tú tienes calor Pero qué está pasando Dios Tú me tienes aturdido Y somos tan locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y somos tan locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Uh 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 Baby Esta cabrona esta situación Jugar con fuego es un peligro Dos por los opuestos Unidos por el camino Yeah Pero ya es que nos gustamos tanto Y con química desobresamos ¿Por qué no lo intentamos? Y somos dos locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y somos dos locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y somos dos locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y somos dos locos en este alboroto Que nadie se entere de lo que sucede Y dan Alfie Music Dímelo Alfie De Puerto Rico a Colombia John Cortés